Primer pregunta oficial del día de la fecha es cómo tratar dignamente, pregunta Santiago Tocayo, cómo tratar dignamente a tu red de contactos respecto a las fiestas y esta buenísima pregunta. No, yo este año no lo hice bien, el año pasado creo que tampoco, pero cuando empecé en el rubro lo hacía bastante bien y el desafío ahí, como todo en la vida, es sistematizar los esfuerzos y hacerlo todos los años por 20 años y ahí vas a obtener resultados, no como lo hice yo, dos años bien y el resto de los años mal. Acá en The Inmobiliario es el corredor inmobiliario que más vendió, es el que más pila le está poniendo a un trato más que digno, no solo dignamente como haces tu pregunta Santiago, dignísimamente a sus clientes, mandándole un regalo a cada uno personalizado y acá te cuento algo, a pesar de que estoy diciendo que no creo que lo hice bien, debo estar en percentil 90 o 95 de buen trato a mi red, a pesar de haberlo hecho mal, atención, con lo que estoy diciendo parece medio contraintuitivo. Lo que nosotros hicimos fue mandarle un regalo a cada uno de nuestros proveedores porque en este momento histórico de inmobiliarios tiene como más valor ahora los proveedores que los clientes, aunque también suene contraintuitivo, lo podemos hablar más esto en el futuro y fueron no sé 50 o 60 reales, no me acuerdo cuántos y cada uno, yo le armé personalmente, yo puse una nota personal a cada uno, por ejemplo no sé, Esteban, el abogado, Esteban coma, pum, y le redacté algo que tenía sentido con él, un agradecimiento particular a él por un valor agregado que él nos está dando y no un texto falopa de Feliz Navidad que la pase lindo, no, sino, o por ejemplo Sergio Estudio 3R que estaba ahí conectado, un proveedor histórico, Capo Sergio, proveedores supercracks, porque tenemos proveedores de primer nivel supercracks, tipo Martín de Iuli que me ayuda a grabar videos, ahora los hago yo solo, pero al principio fue una ayuda clave y fue el punto de inflexión para que esto se suceda, este canal de YouTube la rompa. Un montón de proveedores ultracracks, que lo que acabo de decir es lo que les trato de poner en la nota, es decir, tipo Sergio Crack, te considero que de brazos un crack, y algo personalizado, que no lo voy a decir acá para no quemar la personalización. Pero de esa forma, y la gente, todos los que me agradecieron el regalo, nadie agradeció, che, me mandaste un champagne y dos boludeces, nadie. Todos me dijeron, tipo, che, gracias por lo que escribiste, o sea, como que eso es lo que más vale. Nota escrita a mano, entonces sería, ¿cómo tratar dignamente a tu red de contactos? Mandarle una nota escrita a mano a cada uno, diciéndole algo personalizado. ¿Cuál es el mundo opuesto? Yo dije, esto lo estoy haciendo mal. ¿Por qué lo estoy haciendo mal? Porque además de los proveedores tendría que haberlo hecho con todos mis clientes, con mis ex clientes, con mi red de contactos que no son ni clientes ni proveedores, tendría que haberlo hecho algo parecido. No tengo tiempo, quizás no tengo ganas, entonces no se sucedió. Por eso me parece que está mal hecho. Sin embargo, lo que hace la mayoría, está muy mal, y es, por ejemplo, mandar un brochure, tipo, una imagen que todos hacen la misma, tipo, un arbolito de Navidad, dos lucecitas de colores, un papá noero, alguna gilada, y mandarle la misma imagen a toda la base de WhatsApp, por WhatsApp, tipo, con un mensaje que dice Feliz Navidad. Ahora, eso no me agrega nada de valor. No me siento para nada querido, para nada valorado. Le mandate el mismo mensaje a todo el mundo, no tiene ningún valor extra. Entonces, para mandar eso, no mande nada. No la veo. Esa no la veo. Esa es la que me parece... Está, no hacer nada, mandar un mismo mensaje a todo el mundo, que no sé si está peor que no hacer nada. Está, ahí, opinen, no sé qué opinan ustedes. Y después, el siguiente, es un mensaje personalizado por WhatsApp. No es lo mismo que escribir la nota a mano y mandarla con un regalo a cada uno, con un cadete, que te sale plata, que le pusiste tiempo, que es más importante que la plata. Un montón de cosas. Pero el mensaje personalizado de WhatsApp ya es otra cosa. Me han mandado por WhatsApp mensajes y me han hecho sentir feliz, de decir, tipo, che, Santi, muchas gracias por tal cosa. La verdad que me estás ayudando en esto, en lo otro, en lo otro. Feliz Navidad. Listo, eso está muy bueno. Entonces, sería como el segundo o tercer nivel. Nada, un mensaje pedorro estandarizado para todos. Un mensaje personalizado, copado, individualmente destinado. Y después, el ponerle cuarto o quinto nivel muy copado, este también he recibido en estas Navidades, y lo recibo en general en todas las festividades así, que es un video personalizado. Hay un par de inmobiliados que son muy buenos en esto. Que quizá no están en redes sociales vendiendo humo o haciendo ruido, como hago yo, con video, 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 TikTok, YouTube, Twitch, bla, magia. Pero sí, en su red de contactos se están metiendo mucho video. Entonces, es pumba, tipo, hola Santi, ¿cómo andás? Che, estaba pensando en vos por esto, esto y esto. Y te quiero mandar una felicitación por lo que pasó este año, por lo que no se quiere, bla, bla. O sea, personalizado, pero ya no un mensajito de WhatsApp que escribiste en dos segundos, y que quizá en una hora mandate 60. Para hacer un video y mandarlo a cada uno con un textito personalizado, ya te llevó más tiempo. Por lo tanto, el que está del otro lado recibe más amor, más cariño, se siente mejor. Y te mantenés posicionamiento en la mente de la persona, ahí ubicado como el realtor que conoce Pedrito, el realtor que conoce Martita, ¿está bien? Y después, el primer nivel es lo que acabo de decir, nota escrita a mano y un buen regalo. Y de vuelta, no importa tanto el regalo. Por ejemplo, acá mi socio recibió un regalo porque tenía una software factory, y le regalaron una cosa re zarpada, tipo que valía fortuna. Y hubo como una sensación de, en la oficina digo, el resto. Dijeron, vamos a comerle este regalo que le hicieron a Iván, espectacular. Bueno, se valoró que el regalo sea muy caro, pero sin embargo el diferencial entre, por ejemplo, lo que hice yo, que es un regalo normalito, con una nota escrita a mano, o un regalo zarpado que vale, no sé, 50 lucas, pero sin la nota escrita a mano, está de vuelta dudoso, como decíamos abajo de la tabla, pero esto es arriba de la tabla, de atención, porque quizá un regalo de 5 lucas con la nota escrita a mano, vale más que el regalo de 50 lucas sin la nota escrita a mano. Atención. Así que no sé qué opinan ustedes, esa es la respuesta que tendríamos que dar, porque el tema navideño se nos pasa de largo, y ya si lo respondemos en tres semanas, ya no va a tener sentido haberlo respondido. Vamos, Sergio, está ahí presente. Buen día. Todos mandan el mismo mensaje con la misma imagen, la mayoría con diseño, copiar, pegar. Es como dice ahí Sergio, exactamente. Y encima algunos sin diseñador gráfico de por medio, o sin siquiera usar un Canva, que en dos segundos ponés tarjetita a Navidad, pum, vallata, te sale. Y de vuelta, si hicieses eso de Canva, pero personalizado, que en dos segundos podés cargar 50 fotos de tus 50 amigos, y le pegás la cara de tu amigo como en un meme, ya estaría buenísimo, y sería un buen mensaje de WhatsApp. Bueno, esa era la pregunta que teníamos de las festividades. Segunda pregunta que tenemos que responder ahora, porque si no se nos pasa de timing, y no la vamos a responder nunca más en la historia, es Mariano pregunta, ¿Viste el Roy Inmobiliario Santi Sirve? Pregunta Mariano. Vamos a ver un poquito una noticia del Roy, y después vamos a compartir el Roy directamente. Me meto en apertura, por ejemplo, que sacaron una nota, y dice, ¿Qué es Roy? Yo cuando me dijeron por WhatsApp lo del Roy, yo pensé, ¿Return Over Investment? Tipo, ¿De qué me está preguntando esta persona? ¿De qué me habla? Está hablando del rubro inmobiliario, me está preguntando qué opino del retorno sobre la inversión, es decir, un índice de medir rentabilidad, o sea, de medir cuánta guita estás ganando con una inversión. No, el Roy es, ahora lo vamos a leer acá abajo, dice, el Roy. Leo muy brevemente, y después vamos a leer el informe posta, que es el Roy mismo, quiénes lo elaboraron, qué opinamos entre todos, sacaron que estamos conectados, y qué utilidad le vemos a esto, con respecto a lo que de inmobiliario ya lanzó hace un año, que es el mapa de precio de cierre, y con respecto a lo que RIMAX lanzó también, que no me acuerdo cómo se llama, pero que también lo hemos citado en algún Twitch acá, que también lo podemos ver. Bueno, 10 de las inmobiliarias más importantes del mercado lanzaron Roy, registro de operaciones inmobiliarias, un registro de transacciones cerradas, en la ciudad de Buenos Aires, cuyos informes permitirán saber cuál es el precio real de una propiedad, para no perder tiempo, ni mal venderla. Roy es una iniciativa, que llega para resolver una de las históricas falencias de la industria, que es la falta de precio de cierre de las operaciones inmobiliarias. Surgió de la necesidad de generar estadísticas confiables, en un contexto de ausencia total de precio de referencia en el sector, explican los impulsores de esta iniciativa en su presentación, y acá el Roy no es un índice, Sol y Balayan Genia dice, sí que propiedades más se venden, si tienen coche o no, la la la, no sé qué, la 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 la, los participantes, esto es interesante, son Fabiana Chava de Propiedades, Maura Inmobiliaria, Bresson Brokers, Soldati, Interwin, Covelo, Irasoft, Braulio, Altheld y Evoluer. Yo acá del otro lado, que ustedes no lo ven, pero en el vidrio que tengo acá atrás, que es, lo escribí el vidrio, porque tengo marcadores de vidrio, escribí todo, y escribí 100 marcas inmobiliarias, que por ejemplo las puedo leer muy brevemente, desde la A hasta la Z, la última es Zucker, y la anteúltima es Zampone, pero las primeras son a Chaval Cornejo, Adrián Mercado, Alejandro Benaz, la alternativa propia, Esalt, El Taranalfa, Ariel Champanier, Armando Pepe, Sempro, Baigun, Bau, Belga, Belagamba, Braulio, Bresson Brokers, Brick, Cabildo 500, Carlos Berrú, Castex, Cecilia Bachelo, etcétera. Bueno, hay marcas que son inmobiliarias, y marcas que son personas, y personas que son dueñas de una inmobiliaria, cuya inmobiliaria, y la marca personal, las dos están en estos vidrios, de las 100 marcas inmobiliarias, que yo estoy siguiendo, y que voy a seguir en el año 2022. Estas 10 que están acá, son 10 inmobiliarias verdaderamente, como dice arriba, importantes que mueven el mercado, por lo tanto ahí ya tenés un buen comienzo, no es que lo hace un papanata cualquiera, como Santi Magnin, sino que lo hacen 10 cracks, que están acá en mi vidrio, de las 100 inmobiliarias más importantes. Informe de diciembre del 2021, por eso lo estamos atacando hoy este tema, porque es 29 de diciembre, si no se nos pasa el tema, y el ROI es esto, es este informe, de tres páginas en PDF, ¿qué es el ROI? El ROI es una iniciativa, que llega para resolver una deshistórica falencia de la industria, que es la falta de precios de cierre, ola, ola, todo un poquito de otro contexto, de vuelta menciona las inmobiliarias que forman parte de las 10 esas, y lo que comparten es lo siguiente, y ahora vamos a ver si esto suma o no suma, y si estamos de acuerdo. Dinámica general de precios, los precios de cierre para todos los segmentos cayeron 24,6% entre 2019 y 2021 promedio, caída del metro cuadro promedio en el Correo Norte, respecto a 2019, es decir, dos años, Belgrano cayeron 25%, Recoleta cayeron 22%, Palermo cayeron solamente 7%, dudoso. Primer opinión sobre esta interpretación, no dudo de los datos, porque como dijimos antes, son 10 inmobiliarias súper confiables, líderes del mercado, ¿Está bien? No lo hace un papanata cualquiera. Sin embargo, como nosotros también mostramos en nuestros informes, que nosotros hacemos un informe trimestral, y además tenemos un mapa de precios de cierre que compartimos, que no tiene direcciones exactas para resguardar la identidad de los propietarios que han vendido, que no tiene solo venta de los miembros de inmobiliarios, sino de otras inmobiliarias que se asociaron, que no podemos decir cuáles son, porque si te digo que nos asociamos con una inmobiliaria de la boca, y vos ves tres ventas en la boca, te das cuenta que las tres ventas no fueron de inmobiliarios, sino que fueron de menganito de la boca, y quizás eso lo expone a él de cierta forma que no le sirve. Por lo tanto, nuestro mapa de precios de cierre es peor que el ROI. Estoy hablando de algo que yo mismo hice, y estoy diciendo que es peor que esto que hicieron otros, que son competidores míos. O sea, miren lo delirante que estamos en la cabeza. Uh, para que se me quede sin... Un segundo por favor, vamos a ver si podemos arreglar esto. Tengo que conectar esta cámara, a ver si la salvamos. Aguárdenme un toque. A ver, a ver, a ver, a ver. Aguárdenme un segundo, no nos hemos ido, estábamos hablando del ROI, y estaba hablando mal de mí mismo, y se me cortó la cámara. Esto es una señal del destino. No sé qué puede haber sido. A ver si resucita. Gracias a Dios y Jesucristo. Ah, no. No resucita. Vamos a parla de vuelta. Bueno, voy a mostrar solo pantalla por un segundo. Así puedo ir hablando, y mientras yo hablo, se carga la cámara, que se ve que se descargó, y ahí la acabo de conectar, pero no estaría andando. A ver si está prendido esto, está prendido. Si le damos un toque, seguro que resucita. Lo que decía de el ROI, es que debe tener, como tienen nuestros informes, y nosotros lo aclaramos, efecto composición. ¿Qué quiere decir efecto composición? Que seguramente, el precio de cierre promedio, de estas 10 inmobiliarias grandes, 2019 versus 2021, bajó solo 7%, porque empezaron a vender productos, en el 2021, que son diferentes, a los productos, que vendían en el 2019. Nosotros esto lo vemos, en el ticket promedio, de la ciudad autónoma, de Buenos Aires. Nosotros con los informes, y el mapa de precio de cierre, manejamos una baja promedio, en Capital Federal, que nosotros tenemos una muestra, muchísimo más distribuida, en toda la capital, y no solo en el Correo Norte, a pesar de que la mayor cantidad de data, la tenemos en el Correo Norte, como todos, del 40% precio de cierre, no 2019-2021, sino 2017-2021, es decir, del pico de precio, a la actualidad, está 40% abajo, ¿está bien? 40% abajo. ¿Esto es mucho o es poco? No sé. Vemos que en los barrios del sur, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ha bajado más que el 40%, y en el resto de los barrios, bajó menos. Vamos a ver si ahí resucité. Muy bien, resucité. Ya se me puede ver ahí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esto debe pasar, como nos pasa a nosotros, de que no es el dato, de todo Palermo, como Palermo en general. Nosotros vemos ahora, que se están vendiendo mejor y más fácil, departamentos chicos, que departamentos grandes, y eso no solo lo vemos en los cierres, sino que también lo vemos, en el promedio de valores de escrituración, que informa el Colegio de Escribanos. El Colegio de Escribanos informaba, y esto lo podemos ver, y ahora voy a dejar de compartir pantalla, así les puedo mostrar, el informe nuestro, trimestral que hacemos, y además el mapa de precio de cierre. Y ahí unimos el ROI, que les acabo de mostrar, con el mapa de precio de cierre, que nosotros hacemos, y el informe trimestral, que nosotros hacemos. Está bien, perdónenme el problema que hubo con la cámara, ahí ya lo resolvimos. Y acá vamos a poner informe, estoy buscando el informe, informe trimestral, el último es el de septiembre 2021, ahora en breve saldrá el de este quarter, y les mostramos esto. Vamos a ir acá. Comparto de vuelta pantalla, y vemos acá un par de cosillas. Este es el mapa de precio de cierre, que nosotros disponemos, de forma pública, el que quiere le puede hacer uso, y sacar información de valor. Como ven, en Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano, y un poquitín Núñez, tenemos información de muchísimo valor, al igual que en Balvanera, Almagro, Villacrespo, muchísimo precio de cierre, se pueden sacar conclusiones relevantes, en base a esto. Solo precio del 2021. Por otro lado, hacemos este informe trimestral, del mercado inmobiliario, y mostramos, si pueden comprar las personas, evaluando cuánto gana, el asalariado promedio, en base al RIPTE, dolarizado en dólar libre, si se están otorgando créditos hipotecarios, esto lo podemos ver en más detalle, cuando ustedes me lo pregunten, cuánto cuesta construir, cuánto vale un departamento, cuántas propiedades se vendieron, y cuál es el precio, de una propiedad. Y acá, los precios continúan en mínimos en dólares, vamos a meter un poquito de zoom, para poder apreciar esto. Esto es precio, estimado, en base a los valores de escrituración, que informa el colegio escribano. ¿Cómo lo estimamos? Estimamos, que las escrituras que son con hipoteca, en promedio se escrituran al 100% del precio real, y las escrituras que son sin hipoteca, se escrituran en promedio 30% debajo del precio real. Es una estimación de la realidad, no sabemos, porque el dato claramente no está informado en ningún lado, porque es un dato que tienen ahí en el medio, una pizca de ilegalidad, por lo tanto es imposible saber la realidad realidad, pero acá vos tenés, que el promedio en el 2017, era de 215 mil dólares, y ahora de 77 mil dólares. Entonces cuando vos haces 77, 513, dividido de 14, 528, te da que la baja es del 64%, ¿está bien? Pero 64% es lo que bajó el ticket promedio, el metro cuadrado promedio, o la propiedad promedio, bajó 40%. Sin embargo, como se venden productos más chiquitos, que productos grandes, está empezando a pasar esto, de que cuando vos analizás el precio promedio de una propiedad, se te va medio de mambo. Lo mismo creo que puede pasar con ese dato que veíamos del ROI. Así que, me parece de sumo valor agregado, me parece una gran iniciativa, que si todas las inmobiliarias grandes se ponen a hacer cosas similares, vamos a tener información de muchísimo valor, porque vos ya tenés hoy. Un informe que hace rima a este precio de cierre. El mapa de precio de cierre de inmobiliarios, que no es despreciable, porque miren acá, lo muestro acá, todos estos precios de cierre que cualquiera puede disponer. El informe de inmobiliarios que acabo de contar, y además ahora el ROI, con todo eso vamos conformando un poquito de información, y cualquiera que empiece en el rubro inmobiliario, hoy, sin saber nada, ya no solo tiene los valores de lista de publicación de 160.000 propiedades falopeadas, que tipo están a valores que nadie va a demandar, sino que además dispone de estos, que tienen muchísimo valor agregado. No sé qué les parece a ustedes, pero a mí me parece que está muy bueno. Así que, aguante el ROI, aguante el Sori Balayán, vamos a continuar con algunas preguntas. Marina dice, ¿podría mostrar un poco las pavadas que tenés en esa biblioteca de fondo? Me gusta esa pregunta, que quedó la vez pasada. Porque es una totalmente fantoche, que no tiene nada que ver con el rubro inmobiliario, pero que me puede divertir. Vi un video tuyo de hace dos años, que mostraras tus favoritos. Podrías mostrar que te has favoritado hoy en diciembre del 2021, dice Martín. Y tenemos las preguntas, que están a OVIVO, que las voy a leer. Y si les parece, me votan en el chat, qué pregunta quieren que respondamos. Así aprovechamos el tiempo, respondiendo preguntas que le copian a más gente, y no a menos gente. Dado ya somos como 40 conectados a OVIVO, no solo los históricos, sino que hay gente nueva. Martín había preguntado al principio, ¿qué acciones realizar para mantener activa la base de contactos? Buen día, último café del año. Vamos, carajo, cuando hacía visitas ya respondimos eso, podemos responderlo con más detalle, cómo es la precalificación de clientes. Tengo una clienta que vende su casa, y con esa plata quiere comprar un depto más chico. En ese caso, lo correcto es cobrarle una sueda de comisión para la venta de su casa, o las dos comisiones, venta y compra. Muchas gracias. Pregunta Naki. Jaco, dice, buenos días, Santi, la aburra hace seis meses prospectando con mi base de contactos y redes. Conseguí varias tasaciones, pero nadie con NURC. ¿Cómo mejoro la base para conseguir gente motivada y realista? Respuesta súper corta. Hay un video en YouTube mío que se llama, cómo conocer gente nueva, que parece bizarro, pero para el rubro inmobiliario la recontraposta. Porque puede ser que de verdad, vos, Jaco, hayas hecho todo el laburo súper bien, súper, súper, súper bien, y sin embargo, no hayas encontrado NURC del otro lado, y no hay nada para hacer, tipo, ya está, si lo hiciste todo bien, y no tiene NURC el propietario que te quería vender, chao, listo, no hay nada para hacer. Entonces, lo único que hay para hacer es llegar a gente nueva, y hay un video en YouTube, que si querés lo vemos muy brevemente. Santi, ¿cómo ves el marketing personal orientado a posicionarse como desarrollador inmobiliario? ¿Le ves algún sentido? Pregunta Pachi. Todo el sentido del universo, porque ser desarrollador inmobiliario requiere aún más confianza que ser corredor inmobiliario. Porque, por ejemplo, yo soy corredor inmobiliario, y hago todo esto para generar una base de relaciones que tenga confianza en Santi sin conocerme, ¿está bien? ¿Por qué hago esto? Porque este es un negocio de confianza. Sin embargo, si alguien, por ejemplo, me da la propiedad a mí, puede validar muy rápidamente cómo estoy laburando yo, y si no le cierra, sacarme la propiedad, porque es algo que se puede ver claramente. Un comprador, si está interesado en una propiedad mía, o de mi equipo, o de un corredor inmobiliario asociado de inmobiliarios, o de quien sea, pero que esté en esta red, claramente puede pedir la documentación, ver que todo está en orden, y la verdad es que, a pesar de que tiene que generar confianza el corredor inmobiliario, aunque no genere el máximo nivel de confianza, puede hacer operaciones, puede cerrar ventas, y puede prosperar en el rubro. Sin embargo, un desarrollador inmobiliario que no genera confianza, creería que no puede prosperar en el rubro. Por lo tanto, lo veo como aún más importante que para un corredor. ¿Cómo hacemos para vender en otra ciudad? Estoy arrancando en el rubro, pero en el pueblo que vivo somos muy pocos habitantes. Le tendrías que preguntar a un miembro de inmobiliarios, Yendis Amengor Perovani, el dueño de la inmobiliaria Amengor Perovani Vinerraíces, que siendo emigrante, construyó un negocio desde cero en Buenos Aires, y le va muy bien. Así que habría que preguntar. Así que respuesta Guti es, hace una base de gente, que por ejemplo haya emigrado de su país natal, y haya llegado a Buenos Aires, o a Argentina, o a Mendoza, o a donde sea, y preguntarle cómo lo hizo. Y copiálo. Lo que hizo Yendis, por lo que yo sé, es laburar de lo que podía al principio, y lograr transformar esas relaciones, de lo que hacía en un principio, en relaciones inmobiliarias. Porque de vuelta, este es un negocio de confianza, y de conocer gente nueva. Podés conocer gente nueva, ya sea haciendo este tipo de contenidos en Twitch, haciendo videos para TikTok, poniendo carteles en todo Villacrespo, con tu color o tu cara, poniendo avisos publicitarios en Google AdWords, avisos publicitarios en Facebook Ads, pero también podés conocer gente nueva, dando clase de salsa, enseñando a hablar inglés, o cosa que no tiene nada que ver con nada, del rubro inmobiliario. Pero sin embargo, lo que te importa es la relación. La persona que fue a aprender a hablar inglés con vos, y confía en vos, cuando vos le digas, ahora ya no doy más clases, me metí en el rubro inmobiliario, y estoy muy contento, encontré acá mi pasión verdadera, que es esta, bla, 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 y todas esas relaciones, te van a traer negocios. Y eso es lo que está validado, una y otra vez. Y por eso prosperaron en Argentina, y en muchos países, franquicias que suman a cualquier persona, sin conocimiento técnico. La persona se suma a una franquicia, no sabe ni lo que está haciendo, pero sin embargo, como tiene gente que confía en la persona, va a traer propiedades, va a traer captaciones, va a traer tasaciones, y después con la estructura de la empresa, puede vender esas captaciones, que salgan de tasaciones, y bla, bla, bla. Vamos a ir todos, la mayoría de la verdad. ¿Cómo armás el esquema de remuneraciones con los colaboradores de tu primera empresa inmobiliaria? ¿Cuál es el paso a paso para lograr el 4% de comisión del comprador? ¿Cuál es la razón por la...? ¿La razón que la comisión del comprador 4% es mayor que la comisión del propietario y vendedor? Gracias, antemano, crack. Pregunta Fabio. Bueno, vamos a ir históricas de arriba para abajo, dado no me dijeron cuál les gustaba más, vamos a responder las preguntas de todos, y después las históricas, y si nos queda tiempo, estaría bueno cerrar con esta pavada de... Podría mostrar un poco las pavadas que tenés en el fondo de la biblioteca, y si no, la dejamos para la próxima. Vamos a ir con la primera de todas, que era ¿Qué acciones realizar para mantener activa la base de contactos? Nosotros esto, yo lo repito hasta el hartazgo, pero en realidad hay que repetirlo más, 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 porque no termina de quedar claro, y es lo que podés hacer es casi infinito. Dado casi es infinito las actividades que podés hacer, de alguna forma hay que simplificar esas tareas para que se pueda, para que lo puedas tener en la cabeza, y te acuerdes de hacerlas, y las lleves a cabo. ¿Cómo hacer eso? Con un pequeño hack que nosotros inventamos, que es tener siempre en la cabeza el 4551. En vez de pensar en mil millones de cosas, solamente tenés en la cabeza que por semana tenés que hacer 4551. ¿Qué significa? Que en una semana tenés que hacer 40 contactos mínimos con 40 personas de tu base de relaciones. Para eso tenés que tener una base de relaciones, hay videos míos en YouTube explicando cómo hacer la base de relaciones, lo buscas. Armar la base de relaciones en una semana 40 contactos, es el primer 40 del 4551. 40 contactos es el lunes te sentás 4 horas, 10 contactos por hora, o todos los días te sentás una hora, o lo que fue. Se lo vas organizando como vos quieras, pero tenés que hacer 40 en la semana. De ahí mucha gente me dice pero 40 contactos en la semana es un montón, Santi, ¿cómo puedo hacerlo? No sé qué. El contacto es solamente mandarle hola, por ejemplo, hola Martín, ¿cómo andás? Te vi el otro día en Facebook que fuiste a San Martín de los Andes, boludo, justo estoy pensando en irme a San Martín de los Andes, ¿dónde te hospedaste? Pumba, ese es un contacto, es decir, lograr que esa persona no se olvide de vos, estás en la mente. No es un contacto llamarlo y decirle Martín, si tenés una propiedad pásamela, porque ahí lo que haces es prender fuego a tu base de relaciones. Obviamente, en algún momento cuando la relación es de confianza tenés que decirle, por ejemplo, yo a mis amigos les puedo decir hijo de puta si tienen, pero ya ni lo, no, o sea, nunca lo hice pero podría hacerlo decirle a mis amigos, che guacho, si tienen a su tía, a su primo o al vecino de su vieja que está vendiendo su propiedad, pásenmelo a mí que vivo de esto y necesito propietarios o vendedores que quieran vender. Se lo puedo decir a mis amigos, pero si yo a una persona que era mi compañero del colegio que no le hablo hace cinco años le tiro una cosa totalmente random, no voy a generar una relación y el objetivo de esto es tener 155 relaciones como dice el libro no sé dónde está Networking Estratégico que también es recomendable dos libros para arrancar si están empezando de rubro inmobiliario uno The Millionaire Reset Agent si no lo tienen me lo piden por Whatsapp es 11362159 mi nombre de Whatsapp repito 11362159 y se los paso sin pedirles nada a cambio les regalo el libro Pumba y se leen The Millionaire Reset Agent también se los puedo prestar el libro que está acá atrás Networking Estratégico con esos dos libros ya pueden empezar a organizar el 4551 primero 40 los contactos listo otro vas caminando por Porredón te acordás que tu amigo Josecito de hace 10 años que no le hablás nunca vive en Porredón y Paraguay y le mandás un mensaje boludo estoy pasando justo estoy almorzando en la pizzería que está en la quina de tu casa me acordé de vos te acordás cuando fuimos a no sé dónde si eso lo haces con una persona con la que te llevabas bien hace 5 años y lo tirás hoy no queda desubicado tipo es una conversación coherente pero de vuelta esto es como lo de la tarjeta navideña que hablábamos al principio de este Twitch si vos lo haces de forma estandarizada le mandás a todos el mismo mensaje tipo Feliz Navidad que te ilumine Jesucristo no sirve por ese mismo mensaje para todos entonces de vuelta esto es personalizado pero personalizado al 100% super personalizado 40 5 es 5 ítems de valor personalizados es decir agregado de valor ya no estoy en la quina comiendo una pizza y me acordé de vos un agregado de valor que le sirva algo que vos le mandes a esa persona ¿está bien? puede ser por ejemplo esto de los regalitos que hablamos también al principio para los proveedores cada uno de esos es un ítem de valor personalizado es decir le mandé a Sergio un regalo con una nota escrita manuscrita que decía algo para Sergio una nota manuscrita con un pequeña boludez es un ítem de valor personalizado hacer 5 por semana es un trabajo porque es uno por día que te lleva un tiempo porque lo tenés que personalizar y tenés que pensar qué valor agregado le podés dar a X persona agarrás a tu base de 155 personas y te pones a pensar de qué forma podés agregarle valor a cada uno de ellos a 5 necesitas por semana nada más 5, 5 no es tanto después el otro 5 es 5 café con la gente juntarte presencialmente con 5 por lo tanto de los 40 contactos semanales tienen que salir 5 cafés y café es o te juntás a merendar o a almorzar o a desayunar o a tomar una birra a las 7 de la tarde o vas a bailar o lo que sea pero te juntás presencialmente con 5 personas y no en una reunión de 20 personas 1 a 1 con 5 por semana está bien y de vuelta no le tirás estoy desesperado para que me pasen negocios sino que hablás de cualquier tema y después es obvio que vos sos inmobiliario y como estás en la mente de la persona por juntarte de vez en cuando por hablarle de vez en cuando por de vez en cuando agregarle valor genuinamente con algo que le sirve de verdad por nunca pedirle nada claramente la persona sabe Santi es inmobiliario lo tengo presente está posicionado en mi cabeza le paso negocio ni lo tengo ni que pedir y el último 1 de 45.51 es un ítem de valor masivo una vez por semana vos tendrías que hacer algo masivo que le hable a todo el mundo puede ser desde un post en una red social que sería algo básico pero respetable es decir si al menos haces una vez por semana un post en redes sociales que hable de algo inmobiliario pero desde algún lado copado de vuelta no hacer el mismo post que hace todo el mundo estoy vendiendo esta propiedad a nadie le importa que estás vendiendo esa propiedad vendiste tal propiedad a nadie le importa que vendiste tal propiedad está bien por ejemplo yo en tiktok que se los puedo mostrar hago videos agregadores de valor respondiendo preguntas random que la gente me hace al igual que estamos haciendo acá en twitch y la mayor parte de los videos funcionan muy bien vamos a verlo acá en un ejemplo por ejemplo última respuesta que respondí el fin de semana cuando tuve un milésimo de segundo que bajé a buscar no se que cosa y estaba al pedo un minuto esperando un delivery 25.000 views este otro 62.000 views y estas miles de views se generan se transforman en cierta cantidad de contactos esos contactos se transforman en cierta cantidad de tasaciones o en cierta cantidad de postulantes a inmobiliarios y eso es más negocio para mí sin embargo miren este video que ahora si quieren se los muestro en dos segundos como pequeño chivo tiene 2000 views que no existe y es un video producido que estamos mostrando la fiesta de fin de año de inmobiliario que a mí me parece que está buenísimo ese video ahora se los muestro para que ustedes opinen pero sin embargo a nadie le importa a nadie a nadie que no me conoce a mis amigos a mis familiares les puede llegar a importar un poquito pero sin embargo tampoco les importa tanto ¿por qué? porque es un video medio autobombo a nadie le importa si te va bien a nadie le importa lo que le puede importar a alguien es un agregado de valor como son el resto de las respuestas que es tipo estoy compartiendo algo que alguien me pregunta respondo pim agrego valor vamos a ver este video dos segunditos vamos a ver este video 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 bueno a mi me parece un gran video espectacular me parece un gran video sin embargo está totalmente olvidado este video como acabo de decir porque no es un ítem de valor agregador de valor es publicitario publicitario es un chivo y es autobombo es decir me va bien me va bien miren como me va bien a nadie le importa a nadie le importa lo que le importa a la gente es que le agregues valor que le seas de utilidad que estés presente que le des un un mimo como era lo que acabo de decir de la nota manuscrita o lo que fuese es algo así así que pasa por ese lado que acciones realizar para mantener activa la base de contactos 45.5.1 amigo martín colaccio no nos vayamos de esa y ese 1 puede ser un método de prospección más masivo que en el futuro te den muchos resultados por ejemplo ese 1 podría ser un video de youtube ese 1 podría ser un newsletter agregador de valor no publicitario no autobombo no chivo ese 1 podría ser un gran video de tiktok producido ese 1 podría ser un video mostrando una propiedad para zona pro pero mostrándolo vos video de un vendedor y distintas cosas pero que agregue valor a alguien eso después lo tenés que distribuir si vos lo subís en youtube no se lo mandás a nadie no es masivo porque nadie lo ve está bien tiene que estar generado y distribuido 45.5.1 cuando hacías visitas como precalificabas a los clientes me preguntaban anteriormente y nosotros tenemos en esta web de inmobiliarios que tenemos una parte interna que no estoy mostrando voy a poner acá calificación pregunta de calificación para vendedores y compradores tenemos preguntas para vendedores y para compradores que no son las mismas no entendiblemente preguntas para un vendedor para precalificar un vendedor por qué vendés qué pasaría si en menos de 30 días encontramos al comprador de tu casa cómo llegaste a tomar la decisión de vender estarías dispuesto a alquilar un par de meses si encontramos comprador para tu casa antes de encontrar algo para vos comprar en cuánto tiempo necesitas vender si no se vende qué hacemos ya pagaste otras tasaciones a quién en cuánto recomendaron publicar la propiedad por qué pensás que solo hay 2.500 ventas por mes y tantas propiedades en venta me mata que cuando hicimos este manual eran 116.000 propiedades en venta y ya son más de 160.000 me vuelvo loco hay que resolver algo antes de vender vendiste antes alguna casa cómo te fue qué le cambiarías al proceso que ya viviste qué incluimos en el valor de listas sugeridos tipo aires acondicionados etcétera hay algo más que tendría que saber previo a hacer la tasación necesitas vender para comprar sabés cuáles son los gastos a la hora de vender te parece si repasamos a ver si te alcanza para vender y comprar lo que querés comprar bueno esas son algunas decime si se entendieron igual hay más o sea se pueden hacer más preguntas de precalificación obviamente la gracia es que no sea una entrevista del FBI o de la CIA sino que sea natural vos que vos tengas las preguntas en la cabeza y sepas que por ejemplo la de por qué vendés clave esa la tenés que hacer sí o sí el resto podrías hacerla no hacerla alguna sí otra no qué sé yo es más debatible está bien y después las que son para compradores vamos a hacer igual que hicimos antes te leo algún par que tengo acá necesitas vender para comprar cuando necesitas mudarte por qué necesitas mudarte para entender un poquito la logística familiar un poquito el por qué hace mucho que estás buscando si estás hace dos años buscando ya no es un comprador es una falopea total cuál es tu presupuesto máximo ya estás buscando con alguien para ver si tiene un corredor inmobiliar que lo está ayudando para no pisarle a otro el palito una propiedad de cuántos dormitorios estás buscando tenés idea cuántos metros cuadrados aproximadamente estás buscando en qué barrio específicamente una pregunta copada como para terminar es cuándo tendrías 20 minutos al teléfono para pasar por mi oficina si te comparto info de propiedades disponibles y esto puede estar bueno por ejemplo nosotros estamos en Recoleta si vos vas a mostrar una propiedad que está a dos cuadras de tu oficina quizás está bueno decirle al cliente venite a mi oficina estamos 20 minutos nada más y después 5 minutos cruzamos caminamos dos cuadras y vamos a ver la propiedad que vos querés ver pero antes en esos 20 minutos yo te voy a tener listas 5 visitas virtuales de propiedades muy parecidas y posta con la visita virtual vas a verlo como si estuvieras adentro y con esto vas a tener un panorama más grande y más acabado de cómo está el mercado hasta le podés compartir precio de cierre le podrías mostrar un mapa de precio de cierre como el que tenemos nosotros podés armar uno para tu propia red inmobiliaria y le das información de valor ante ir a la propiedad y de esa forma quizás lo fidelizas al comprador está bien eso ya es nivel 2 pero con las preguntas de precarificación ya no vas a perder el tiempo mostrando al cliente que no pueden comprar la clásica es que te llamen que quieran ver una propiedad y todavía ni siquiera publicaron en ventas su propia propiedad y están viendo haciéndole perder el tiempo a inmobiliario cuando ni siquiera está publicada su propiedad menos que menos reservada menos que menos vendida menos que menos con plata cash para comprar la otra propiedad para perder tiempo vamos a ir con otras cuáles son los ítems o cláusulas que tenés en cuenta en los contratos que firman los corredores con de inmobiliarios de inmobiliarios sociedad anónima lean es una sociedad que provee servicios a inmobiliarias esas inmobiliarias pueden ser un corredor inmobiliario autónomo que está solito o puede ser un inmobiliario con varias personas al principio comenzamos con inmobiliarios solitos y ahora como estamos creciendo ya vamos sumando a inmobiliarias que tienen 4 o 5 personas en el equipo y se suma toda la inmobiliaria juntita de 4 o 5 personas completa se suma al esquema de laburo de inmobiliarios obviamente no te voy a pasar las cláusulas que están en el contrato porque ya es información ultra confidencial y que lo que sí te puedo decir es que el contrato de inmobiliarios dice que eso es confidencial junto con otras cosas por lo tanto si algún miembro de inmobiliarios te compartiese lo que dice alguno de estos contratos estaría violando la cláusula de confidencialidad y tendría algún castigo monetario buen día dice Romi Naki dice bueno día Santi y tengo una clienta que vende su casa con esa plata quiere comprar un depto más chico en ese caso lo correcto es cobrarle una sola comisión para la venta de su casa o las dos comisiones lo correcto es cobrar las dos comisiones sin embargo muchas veces lo que se acuerda de antemano es yo te voy a cobrar 3% en la venta y si después conseguimos comprar conmigo y me comparten dos puntos yo te los devuelvo los dos puntos no te preocupes eso se puede acordar y a veces se hace sin embargo lo correcto es cobrar las dos porque en una compraventa estás haciendo el laburo de vendedor en la otra compraventa estás haciendo el laburo de representación ¿está bien? así que yo cobraría los dos hemos tenido operaciones con reubicaciones varias y se han cobrado más de dos comisiones en una sola operación en una sola sentada en el banco con muchas operaciones buenos días Santi laburo hace 6 meses prospectando con mi base de contactos y redes conseguí varias tasaciones pero nada con NURC ¿cómo mejoro la base para conseguir gente motivada y realista? esto es lo que te decía vamos a ir a mi YouTube que está un poquito abandonado estamos acá y voy a poner acá cómo cómo conocer gente nueva no sé si sabían que cuando buscan en este cosito en vez de que está arriba buscan en el canal que están no me salió conocer gente nueva enter bueno y el primer vídeo que sale ahí que dice hace esto dice cómo conocer gente nueva prospección inmobiliaria 20 minutos de ideas para conocer gente nueva que muchas de esas ciudades no tienen que ver con el rubro inmobiliario pero están buenas mirate ese vídeo amigo jaco y vas a conocer gente nueva Santi ¿cómo es el marketing personal orientado a posicionarse como desarrollador inmobiliario? ya respondimos ¿cómo hacemos para empezar a vender en otra ciudad? ya la respondimos ¿podés mostrar o comentar el documento que para devolución de seña podemos comentar un poquito de devolución de seña me gusta la pregunta porque es bien específica el rubro inmobiliario y vamos a mostrarte esto mirá nosotros tenemos este notion en el cual tenemos toda la documentación que utilizamos y ves que hay modelo de todo y acá podemos devolución de reserva aprieto acá me meto los documentos de la inmobiliaria Santiago Magnin esta parte ya vos no la podés ver así que por eso te lo estoy mostrando y acá dice devolución de reserva dos formas dos cosas distintas una devolución de reserva entonces acá vos te quedas la reserva por eso acá yo tengo un par de biblioratos porque lo único que tengo los biblioratos son documentaciones firmadas cualquier cosa que no esté firmada no necesito guardarlo en papel pero por ejemplo esto si necesito guardarlo entonces me quedo la reserva o sea me quedo autorización reserva y devolución de reserva entonces el día de mañana si tuviera un quilombo puedo probar tranquilamente que yo tengo la autorización había captado la propiedad me lo reservaron pero sin embargo no hubo acuerdo y devolví la reserva está bien porque si no no te queda nada de que vos te quedaste o no te quedaste los dólares está bien este es un documento que te puede servir y otro documento es a ver si encuentro otro a ver si encuentro otro te muestro otro en la ciudad de Tormazal bueno vamos a ver si encuentro otro porque hay otro tipo de y quiero ver si te lo encuentro bueno no sé si acá tengo otros documentos a ver recibo de recibo de pago refuerzo renuncio de honorario reserva seña bueno habla está bien yo con esa devolución de reserva creo que te va a servir la respuesta que te acabo de decir la joda es que estoy hablando de reserva porque es la guita que nosotros teníamos si hubiera una cancelación de una seña ya es un acuerdo entre las dos partes porque la seña que la reserva tiene carácter de seña sin embargo nosotros llamamos reserva cuando nosotros la inmobiliaria nos quedamos la plata y seña cuando el comprador le da al vendedor la plata y nosotros no estamos ahí nosotros en ese caso firmamos un convenio de honorarios con la parte compradora y con la parte vendedora ya habíamos firmado la autorización de venta entonces nos queda autorización de venta convenio de honorarios y después la seña es un documento que firmaron entre ellos dos si eso se cancela lo que habría que hacer es firmar una renuncia de honorarios porque se había firmado un convenio de honorarios está bien entonces te queda autorización convenio de honorarios renuncia de honorarios no sé si me hice entender bueno Fabio pregunta y ya nos queda poco tiempo ¿cuál es el paso a paso para lograr 4% de comisión al comprador y cuál es la razón por la comisión al comprador es mayor que la comisión al propietario o vendedor? bueno Fabio creo que esto es una explicación triste pero es porque se ve que históricamente fue más fácil cobrarle al comprador que al vendedor porque el vendedor tiene poder de negociación porque vos vas a tasar la propiedad y atrás tuyo va otra inmobiliaria y atrás de esa inmobiliaria va otra inmobiliaria entonces el propietario vendedor puede elegir entre diversas inmobiliarias y hacerlos pelear si son malos por comisión si son buenos por servicio que es lo que hacemos nosotros nosotros peleamos por servicio no bajando precio ¿está bien? porque hay dos negocios que se pueden hacer en la vida un negocio que se puede hacer en la vida es cobrar caro por un servicio cada vez mejor y otro negocio que se puede hacer en la vida es cobrar cada vez marato por un servicio cada vez peor entonces creo que va por ese lado la razón por la cual es el 4 en vez del 2 o el 3 al vendedor y después por otro lado justamente por eso no hay ningún paso a paso para lograr el 4% de comisión al comprador sino que lo único que tenés que tener es una autorización de venta en exclusiva por parte del propietario vendedor ¿y por qué la tenés en exclusiva? para garantizarle al propietario vendedor que vas a invertir en su propiedad a mí me mata de la risa ver a colegas que quieren que le firmen una autorización en exclusiva pero después no van a invertir un peso en la propiedad ¿qué incentivo tiene el propietario vendedor a darte la exclusiva a vos si vos no vas a invertir un mango en la propiedad? una ridiculez total y ahí salen conversos de la exclusividad pero ni entienden lo que están explicando es catastrófico en cambio en cambio si vos le decís al propietario vendedor mira yo lo que voy a hacer es más te puedo mostrar mira voy a mostrar en pantalla a ver si logro otro ejemplo que también puede sumar que es miren lo siguiente voy a tratar de ver si lo puedo abrir sin mostrar los datos porque no puedo mostrar los datos recupero vamos a ver si puedo mostrarlo ah si puedo mostrarlo creo sin bueno casi voy a mostrar voy a poner un cartelito para que no se vea esto y así ya creo que va a ir bien si así va a ir bien entonces comparto acá pantalla y te muestro algo esto que le puse un cartel ahí en el medio para que no se vea una pequeña pavadita es un presupuesto de recupero de gastos de una propiedad que no vendimos pero que por el acuerdo que habíamos hecho habíamos acordado que íbamos a recuperar la inversión si no se vendía está bien ahora vamos a ver qué pasa pero estamos en negociación pero esto es un ejemplo de que cuando vos por ejemplo gastaste 22 super destacados premier a 7.990 cada super destacado premier en zona prop si son por ejemplo 11 meses con el super destacado premier en dos barrios son 175 lucas solo de los super destacados premier en zona prop avisos en argent pro mercado libre inmuebles y otros portales pedorros ni siquiera se los cobro porque me salen baratos sueldos y cargas sociales por ejemplo suponiendo que hubo 21 visitas presenciales se tomaron reservas se negoció y no se llegó a un acuerdo son 24 lucas de las 33 horas por ir a mostrar 11 veces al pedo 22 lucas por ir 10 veces al pedo y por las 20 horas de negociación 30 lucas después relevamiento fotográfico hicimos dos relevamientos fotográficos a 9200 pesos cada uno 18.400 marketing y publicidad digital gastamos 1000 dólares en adwords y facebook ads por lo tanto 220 lucas al dólar libre prensa sacamos a esta propiedad en la nación y para eso tuvimos que contratar a un agente de prensa que es chamuyón periodista que después el periodista hizo una nota copada 18 lucas gestoría de informas y otras gestiones que había 800.000 propietarios hubo que pedir 400.000 informe de inhibición informe de dominio de varias propiedades podrán ver las unidades funcionales y bla 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 80 lucas está bien entonces esto te dio 500 no lo llegas a ver y no puedo moverme mucho ah puedo mover mi cara acá 589 lucas 430 más impuestos que es más impuestos es que como soy ahora responsable inscripto pago 21% de IVA 123 lucas y 5% de ingreso bruto 29 lucas total con impuestos 742.681 pesos esto es un ejemplo ¿por qué te lo estoy diciendo este ejemplo? porque eso es una cosa que se puede ¿cómo se dice? cobrar o sea invertir y esa inversión que acabo de mostrar es lo que te puede justificar tener una exclusividad con el propietario vendedor cuando ya firmaste una exclusividad con el propietario vendedor el comprador te paga 4% porque si no no compras esa propiedad compra otra y fin ¿cómo armás el esquema de remuneraciones? pregunta Mauri Rialtor ¿cómo armás el esquema de remuneraciones con los colaboradores de tu primera empresa inmobiliaria? ¿cómo armaste el esquema? bueno la primera empresa inmobiliaria bueno no sé qué es la primera empresa inmobiliaria me tienes que dar más detalles la primera empresa pseudo inmobiliaria era opimes.com que era un portal inmobiliario tipo un zona prop para fondos de comercio y franquicias no tuvimos empleados así que y no prosperó fue un fracaso total la segunda empresa pseudo inmobiliaria era la crua inmobiliaria de compradores tampoco tuve empleados ni colaboradores ni nada así que tampoco hubo ningún esquema también fue un fracaso no prosperó y después fue Santiago Magnin inmobiliaria y ahora de inmobiliarios yo en el 2021 tuve la idea y la intención y lo estoy logrando de cada vez desintegrar más Santiago Magnin inmobiliaria y cada vez dedicar más mi tiempo a de inmobiliarios 2022 objetivo es cerrar por completo Santiago Magnin inmobiliaria y dedicarme 100% ya no 80% a lo que fuese a de inmobiliarios y agregarle valor a los corredores inmobiliarios y no a clientes finales ese es mi objetivo 2022 y esquema de remuneraciones de inmobiliarios que es el único que tiene un esquema de remuneraciones lo podés ver también en mi YouTube y lo podemos buscar acá porque hay uno que si vos pones en mi canal de YouTube propuesta de valor te lo muestro acá comparto pantalla como hacemos siempre pones propuesta de valor como puse acá en el buscador y acá te dice por qué sumarte a una red de nuevos inmobiliarios nuestra propuesta de valor y esto explica bastante en 10 minutos ves explica bastante qué es lo que ofrecemos el esquema de comisiones y todo lo que vos pretendés saber después Santi leíste piense ya hacer rico de Napoleon Hill me suena humo pero no no me acuerdo si lo leí cuando era muy chiquito pero no no recuerdo a ver a ver a ver a ver a ver Santi en de inmobiliarios se paga algún fee mensual pregunta Mariano gran pregunta esto no sé si está en los videos de la propuesta de valor Mariano no se paga fee como o sea nuestro modelo es totalmente distinto a cualquier franquicia totalmente distinto a cualquier club de inmobiliarios y totalmente distinto a una inmobiliaria tradicional es un esquema nuevo nuevo de prestación de servicios donde de inmobiliarios le das servicios a inmobiliarias matriculadas y por eso le cobra de cierta manera solo cobramos fee como multa está bien por ejemplo hay un fee de 100 dólares por propiedad que eso se cobra contra la venta excepto que la propiedad se considere invendible y por eso cuando se trae una propiedad de inmobiliarios y se carga en el sistema se categoriza la propiedad como oro plata o bronce si la propiedad es bronce 100 dólares por adelantado porque sabemos que no se va a vender o la probabilidad de que no se venda es muy alta de vez en cuando se vende un bronce de vez en cuando se vende un bronce así que va por ese lado siendo 11.59 tenemos que liquidar porque a las 12 tengo otra reunión y me quedan varias preguntas acá de Thiago de Nicolás de Mariano de Mauri y la vemos la próxima y Mariano y Mariano para liquidar esto del fee tenemos 100 dólares por propiedad pero que solo si es invendible lo pagas por adelantado y después si pasas un mes entero o sea hay 6 meses de gracia y si en 6 meses no captaste ninguna propiedad captaste tenés 100 dólares por mes como castigo por no traer producto está bien que eso no quiere decir que hayas vendido o no porque quizás existen muchas búsquedas pero de inmobiliarios está focalizado en propietarios vendedores en tasaciones en captar producto en captar producto vendible así que va por ese lado hay 100 dólares de castigo por propiedades invendibles y 100 dólares de castigo por no captar propiedades o sea que son solo como motivaciones para que la gente se vaya porque está pagando al pedo en cambio cuando venden y pagan un pequeño porcentaje por vender la gente flashea porque el modelo de inmobiliario está rompiendo mucho el esquema general de cómo funciona Argentina en esto muchas gracias a todos nos vemos la próxima gracias abrazo grande adios